A la mañana, Roger King, que tenían que ver con no se puede pedirle nada a nadie, o... Ahora los vamos a pasar. Ahora los vamos a ver. O no se puede confiar en nadie, una cosa así. Y van para él. Cuando los tengas, Eugen, mostrame los tweets de Roger King. Así los leemos y Pochi nos cuenta porque habló con Roger King Pochi. Sí, él, 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 de repente me llegó un mensaje de él. No es que yo le escribí, porque mucha gente me decía ¡Ay, qué haces mintiéndote! Acá está, mira. Ahora, dice, qué loco que uno nunca termina de conocer a las personas. Ese fue el primer tweet, que fue el domingo a la mañana. Se levantó y le pintó esta. Y ahí una usuaria le contesta y le pone ¡Hay que mandar a todos a cagar, simple Tom! Y él le responde, Roger King, como te gusta vos, lo dije con un... Para mí la solución es no esperar nada de nadie. Me levanté con todo hoy, ja, ja, ja. Todos pensamos que era para la China. Igual es obvio que si escriben vamos a relacionar que es para el ex. No, aparte escribe en enigmático. No se puede esperar nada de nadie. Justo la China está con otro cantante charlando. Porque no digo que haya pasado nada. No. Toda la noche. Y decís, eso es para este pibe. Lo que pasa es que ellos después fueron un after... A la casa de Lizardo. Y a mí lo que me contaron es que la China, obvio, estuvo hablando también con este cantante. Pero en un momento se alejó y estaba mucho con el celular. Alguien preguntó, che, ¿qué le pasa a la China? No es que está hablando con Roger. Entonces, en base a eso, él me escribe a mí de la nada. Que yo nunca había hablado con él. Y nos pusimos a hablar y me dijo, mirá, yo estoy harto de las mentiras. Estoy harto de que se digan cosas que no son. La realidad es que yo a la China le deseo lo mejor. Le deseo que se divierta. Le deseo que sea feliz. Esos mensajes y esos tuits no fueron destinados a ella. Nosotros dejamos de hablar hace tres semanas. El 19, de hecho, me mostró. El 19 de abril. Nosotros fue la última vez que hablamos porque yo tenía que ir a buscar unas cosas a la casa de la China. De ahí no hablamos más. Me mostró que ese había sido el último día que habían hablado. ¿Cómo la tiene agendada? Chinita. Y nada, yo le creí, la verdad. ¿Hay amor todavía ahí o no? No, yo sentí que de su lado ya está como todo... O sea, lo vi muy contundente. Entonces, esto que él te vino a aclarar fue porque, para repasar, después de la Breche, se fueron a la casa de Lizardo a seguir con la juntada, con el After. Que ahí se sumó. Estaban los gran hermanos. Estaba Marcos.